BostonRD.com Exclusivo para BostonRD.com Hola mi gente, ¿qué tal? Te habla Miguel del Grupo Seducción Un saludo para BostonRD El video no quiero verte más del Grupo Seducción Coming soon I hope you guys like it Oh yes Hola mi gente, ¿qué tal? Yo soy Miguel Fernando Y somos el Grupo Seducción Estamos behind the scene del video No quiero verte más El segundo escenario es realmente caldo Freezing, I hope you guys like it Un saludo para mi gente White Goat Music We're putting it work, baby Te vas a decir fuerte en el año 2012 So the show coming out strong, so just stay tuned Y para el más duro de aquí No volver tres con los videos Coming out soon, No quiero verte más It's freezing, I hope you guys enjoyed it Cuando salga, yo te mola Hitme up on, hitme up on, hitme up on Facebook Mindspace, YouTube, Twitter me Twitter me Out Free Y ya tú sabes, musicario, papi Grupo Seducción Robert Beltré Dipeo Team BostonRD.com Busquen lo nuevo, papi Su tema, su video, vienen a fuego Papi, 2012, venimos fuerte Ubícate, oye BostonRD.com Grupo Seducción, papi Ubícate Locales, papi Venimos fuerte ¿Qué es la que miente? Buenas noches Te habla Yermani Andamos con el Grupo Seducción Miguel y Fernando Trabajando fuerte Robert Beltré BotoRD.com Oye, el grupo de bachatas Que viene acabando aquí De Boston Massachusetts Este año, 2012 Grupo Seducción, oíste Acéptalo Espero que les guste La Chale Studio Alex Alex, flow Alex, flow